El programa, pero el doctor Luis Rubio tiene algo súper importante que vamos a ver mañana, ¿verdad? Hola, ¿cómo están amigos? Amigas y amigos de todo el Perú. Mañana, mañana, estoy comprometiendo, nos queda solamente dos minutos. Yo quiero mostrarles, la señora Beatriz tiene 60 años y ha venido con nosotros, te agradezco Beatriz. Pero yo quiero que enfoquemos un poquito la cara de Beatriz que nos ha permitido. Ajá, por un acercamiento si es posible. Yo quiero que miremos esto, por favor, tiene aquí una serie, ya la carita de 60 años. ¿A dónde miras? Ya la ceja se ha caído, hay patitas de gallo, hay hundimientos en esta zona malar. Ella debería ser normalmente así, ¿no? Esa es una posición de jovencita. Pero todo esto, todo esto se los quiero contar. Mañana, mañana vamos a tomar, ¿cuántos? 15 minutos, 20 minutos. Con el doctor, ¿verdad? Porque saben qué les quiero decir, nos vamos a poner en un reto entre el doctor Luis Hu, que es médico estético, y yo. Yo haría una cirugía para quitarle la piel. Pero él me dice que va a hacer un tratamiento de medicina estética, con sus mismas células, con su misma sangre, va a separar plasma y otras cositas más que se lo quiero contar mañana. Mañana, Lore. ¿Sin corte? Es un comprometido. Sin corte. Vamos a rejuvenecer a la señora Beatriz en una semana, la vamos a presentar. Y esto va a ser un reto entre el doctor Hu y yo. Ah, qué interesante. Entonces vamos a ver si realmente es operada y cortada o el doctor le hace un tratamiento que vamos a descubrir el día de mañana con algunas sustancias de nuestro propio cuerpo. No digo cuál, que es muy interesante y además ustedes verán los resultados aquí entre tú y yo, doctor. Me parece genial. Usted siempre trae retos. Mañana va a ser un reto, pero no se olviden que mañana también tenemos un segundo. ¡Nos vamos! Una campaña de prevención. ¡Oh, ya le hemos anunciado todo el programa! Que vengan a hacerse su electro y por favor, vengan a 50 personas. Agradecemos también al restaurante Vivaldi por nuestro desayuno. Nos han venido Camino Real 415 San Isidro. Doctor, lo comprometo gracias a la universidad.